Pongo agua en esta olla. Vamos a hacernos en la olla 15 minutos. Voy a poner a este otro lado, porque aquí voy a dorar el conejito. Cuatro cucharadas de aceite para dorar el conejo, que lo salpimentaremos. Dos dientes de ajo, la calabaza. Los dos puerros. Vámonos con el conejito. Y a dorar. Tenedor de palo. Quieto, argueñano. Ahí. Y nos vamos con los trocitos ya para adentro. Así. Se pueden dorar más, menos, ya a vuestro gusto. Y cuando empiece el vapor. 15 minutos, no a tope. Cuando tengáis una olla express, a mí nunca me gusta ponerla a tope. Si estéis de 1 a 10, cuando ha cogido el psst, en el 7. 15 minutos. Sobra asada, mirad. Repartimos bien con la pasta brick. Cortamos. Esto luego saldrá torcido, no importa. Para acompañar a estas ricas alubias con conejo. Ahí. Rico esto, ¿eh? Con la sobra asada, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar que las alubias terminen de hacerse con el conejito. Que se nos haga la pasta brick con la sobra asada y luego ya al plato y a comer. Y ahora he sacado la bolsita. Con las verduras voy a triturar y lo añado ahí, ¿eh? A las alubias. Lo tengo ya. Mirad cómo me han quedado los brick de sobra asada. ¿Veis? Una maravilla. Crujiente, crujiente. Y acompañaremos una ración de estas ricas alubias con conejo. Con el crujiente que hemos hecho de pasta brick con la sobra asada. Ahí, ahí. Así. Dice que había uno que era tan tacaño, tan tacaño, que solía ver la misa los domingos por la tele. Y cuando llegaba la cosa de las moneditas, cambiaba de canal. ¡Ja, ja, ja!